La propuesta de reforma de ley del transporte terrestre realizada a inicios de año por el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAB, recibió el apoyo de diputados de la Asamblea Legislativa, quienes darán iniciativa de ley para ser retomada por la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Están orientadas estas 13 reformas particularmente a regular el transporte público. El transporte público en San Salvador, siendo únicamente cerca del 2% del parque vehicular que circula, genera más del 51% de las partículas suspendidas que tienen un nivel de 2.5 micrómetros. La propuesta se enfoca en la reforma de 13 artículos de un total de 130 que conforman la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y busca mejorar la calidad de aire a través de la renovación gradual del parque vehicular de autobuses del transporte público, el uso de combustibles con bajos niveles de azufre, la incorporación de sistemas de control de emisiones, incorporados o no al motor, o cualquier otra tecnología que cumpla con la mitigación de la contaminación ambiental por gases y humo. La importación del combustible que se haga en nuestro país cumpla con los estándares nacionales e internacionales y que por ende contaminen lo menos posible. Se le establece un plazo prudencial para que las flotas de autobuses vayan adecuando sus motores o le instalen dispositivos que garanticen que la contaminación del combustión del motor que hacen sea lo menos dañina posible y esté acorde a los estándares internacionales. Esto lo queremos dejar como un legado a las futuras generaciones en vista de la contaminación del aire que estamos respirando en esta ciudad. La pieza de correspondencia fue presentada por miembros de la Mesa de Aire del CONASAD y una representación de consejeros de diferentes sectores como academias, ONGs y fundaciones de este espacio de diálogo. La pieza de correspondencia La pieza de correspondencia La pieza de correspondencia La pieza de correspondencia La pieza de correspondencia